¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mira el tiro que pegue hermano! ¡Oh Dios mío! ¿Vieron ese tiro pero picoso hasta la carretilla? ¿Vieron lo que fue ese tiro? Fue un polvo atómico, un polvo automático ¡Oh Dios mío! Ahora puedes ver el mejor edad de los 2 Empires 2 Merch, o watch a new video just for you